Hola y bienvenidos a Alejotech, mi nombre es Alejandro y en este vídeo les voy a enseñar algunos vídeos curiosos acerca de cómo se usa la tecnología en China. Vamos con la intro y comencemos. Vamos con los primeros vídeos acerca del uso que hacen en China del reconocimiento facial. Pagos sin efectivo ni tarjetas ni código QR. Accedes a tu pago por medio del reconocimiento facial. Demostración de la empresa Shun Bank, que es un proveedor de soluciones inteligentes para restaurantes, en el cual una máquina reconoce la comida en la bandeja y la cara de cliente antes de hacer el pago correspondiente en forma automática. Reconocimiento facial para abrir la puerta de la habitación de un hotel. Sistema de inodoro inteligente en la estación de tren de Shanghai. En la entrada a los baños públicos de la estación de tren podemos ver en un panel los inodoros que están libres de color verde y los inodoros que están ocupados de color rojo. Los sitios de cara gratis para dispositivos versión china. Sistema de colectivos públicos autónomos en funcionamiento en la ciudad de Shenzhou, China. La clásica estafa del código QR de pago falso. Tren de alta velocidad desde Beijing a Shanghai. Distancia 1318 kilómetros. Velocidad promedio de 350 kilómetros por hora. Tiempo total de viaje es de 4 horas 36 minutos. Ojalá que te haya gustado este vídeo. No te olvides de hacer clic en el dedito para arriba y suscribirte al canal para seguir viendo más contenido. Acordate de activar la campanita para que YouTube te avise de los nuevos vídeos del canal. Mi nombre es Alejandro de Alegeo Tech. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Chau. Chau.